Google pronto no permitirá iniciar sesión en dispositivos Android muy antiguos. Dado que hay más de 3.000 millones de dispositivos activos con este sistema operativo en el mundo, el cambio probablemente afectará a muchas personas que aún utilizan la vieja tecnología. Los usuarios de dispositivos con Android 2.3.7, que es la versión final de Gingerbread o una versión anterior, ya no podrán acceder a su cuenta de Google desde finales de septiembre. Como parte de nuestros esfuerzos continuos para mantener seguro a nuestros usuarios, Google ya nos permitirá el inicio de sesión en dispositivos Android que ejecuten 2.3.7 o versiones anteriores a partir del 27 de septiembre de 2021. Reza un comunicado del servicio de asistencia del gigante tecnológico. Según el mensaje, si una persona inicia sesión en uno de esos dispositivos después de la fecha establecida, es posible que obtenga errores de nombre de usuario o contraseña. Cuando intenta utilizar productos y servicios de Google como Gmail, YouTube y Maps. El llamado Gingerbread, que significa pan de jengibre en inglés, es la séptima versión del sistema operativo móvil Android que fue presentado el 6 de diciembre de 2010, o sea, hace 11 años. Obtuvo esa denominación debido a que las versiones de Android reciben nombres de postres en inglés por orden alfabético. Su versión final, 2.3.7, se lanzó en septiembre de 2011. Esto puede dar una idea de la antigüedad de un dispositivo que se verá afectado por el último cambio de Google. Pero, dado que hay más de 3.000 millones de dispositivos Android activos en el mundo en este momento, según The Berg, el cambio probablemente afectará a muchas personas que todavía están aferrándose a la vieja tecnología. No obstante, si un usuario con Android 2.3.7 o una versión anterior ha iniciado sesión en el navegador de su dispositivo antes de la fecha límite del 27 de septiembre, aún podrá utilizar algunos servicios de Google, explicó la compañía. Mientras tanto, los dispositivos con Android 3.0 Honeycomb, la octava versión del sistema operativo, aún podrá acceder a su cuenta de Google. Amigos, si te gustó el presente video, por favor, dale like y si quieres suscríbete a mi canal. Muchas gracias. Así podré mantener este canal activo y continuar con información importante y relevante.